Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo número 17 de Uncharted 4 para bien o para mal For better or worse Worse ¿Qué pronunciación? Worse Worse Y nada chicos, espero que estéis muy bien Dejando like al capítulo de hoy Y bueno, Elena nos rescató en el capítulo anterior como visteis Y ahora tenemos que rescatar nosotros a nuestro hermanito A Sam ¿Por qué? Pues porque nos salvó la vida por así decirlo Le dieron un tiro en el pecho Pero al menos nos salvó Nos caímos por un barranco, pero estamos vivos Así que oye Elena, cariño He visto un Aquí un Un tesoro Que no sé cómo lo voy a poder coger Pero me voy a cogerlo ¿Qué te parece? Que no lo cojo Pues no veo la manera por el momento Vamos cariño ¿En serio? ¿Te has deslizado hasta aquí abajo desde aquí? Era lo más fácil para llegar hasta ti Ahora solo tenemos que mirar cómo volver a subir Claro cariño Somos un equipo Mi equipo Elena y Drake Yo también tengo una compañera de equipo Jejejeje Vamos Sube Tírame la escalera Cariño Vamos Vamos Gracias Ah, espérate porque el tesoro va a estar aquí a la izquierda Ah Aquí Entonces ¿Llevas mucho aquí? ¿En la isla? Unas horas o así ¿Has visto la colonia? Sí Desde el tiempo Impresionante, ¿verdad? No me fijé mucho Estaba más preocupada en el encuentro Ah Vamos Vamos a por el coche Que estamos en misión de rescate ¿Qué quieres? Así que ¿Te ha contado Zully lo que pasa en este lugar? Sí Henry Ailey 400 millones 12.1 100 millones Algo así Algo así, cariño Y esto Yo no sé El misterio Al final ¿Qué pasará? La verdad Oye, ¿por qué estoy yendo yo por arriba y ella por abajo? ¿Hay algo? Parezco estúpido Ese es un ascenso Eso es Avery debió de contratar a los mejores ingenieros de la época Seguro que lo usó para mover los suministros Río Porque tiene pinta de que es por aquí Porque tiene pinta de que es por aquí ¿Qué pasa? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Echemos un vistazo Pero cómo me ha alcanzado Por ahí te puedo Ahí hay otra escalera A ver Ya está Creo que puedo subirte ahí arriba Vente, cariño A ver si puedo estirarme Vale Yo no puedo ¿Crees que habrá otro camino? Ah Veo un sendero aquí arriba Vale Bien Espérate que aquí brilla algo Y ahora estoy empapado Sí, un poquito A ver, cariño Voy a buscar A ver A ver si puedes encontrar algo Eso Tírame algo He encontrado algo Vale, tíramelo Vale, eso Gracias De pie Ah, vale Vamos para acá Vamos, tira Vale Vale Nada Aquí Vamos, tío ¿En serio? Vamos Venga, abre ahí Tú puedes Ahora Vale Vale Parece escarpada Vamos Perfecto Sí, sí Vale 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 Esto se cae seguro Siempre, ¿no? A ver si puedes volver a subir Sí Sí, estoy en ello Sí, sí Voy Siempre Yo lo dije No sé cómo una sapa No hay salida En fin ¿Funcionará todavía el ascensor? No dudo Tiene 300 años Ha estado a la intemperie Para saber si funcionó ¿Qué parece? Hombre Es un ascensor El mecanismo se puede oxidar Pero bueno Bueno, voy a caer ¿Eh? Oh Próxima planta Ronda de caballeros Esto Ah, vale Voy ¡Hop! Simple y de manera Nos vemos arriba Supongo Vale Muy bien Siempre hay un montón de caminos Para pasar Vaya placaje Cariño Te acabas en el barrio ¿Y por dónde está el coche? Será más fácil verlo desde más arriba Vale Buena idea Espérate cariño Viviste un tesoro antes Cuando me he caído Que está ahí abajo Lo que mueve este trasto Es el molino de agua De ahí abajo Perfecto Lo había visto antes Demasiado fácil para Vale, vamos Porque por ahí no es, ¿no? Tienes que ver lo que construyó en Escocia Había un Espera ¿También has ido a Escocia? Sí, sí O sea Fue el último sitio donde estuvo Iberi Y Tranqui Soli ya me lo ha contado Ah Vale Menos mal, ¿eh? Te has salvado por eso ¿Por qué lo ha contado Suri? Que si no Por ahí tiene pinta de que no llega, ¿no? O sí Sí Siempre llega Nos Estamos hartando de hacer ejercicio, ¿no? Genial Por aquí no era Estúpido Menos mal que puedo el gas, Luis ¡Ah! Uy No diré que de sobra Pero llegamos Por aquí sí es ¡Hop! No se venimos, tío Han encontrado tu coche Técnicamente el coche es suyo ¡Ja, ja! Ahora recuperemos, ¿no? ¿Crees que estará con Rick? Sí Alguien 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 O sabe ¿No sabe unos cuantos? Vale A ver cómo lo hacemos Voy a llamar la atención Por todos los sitios Por todos los sitios Me ven Estoy por liarme a tiros Y ya está La liada No me han visto El milagro No sé cómo no me están viendo A mi mujer Le van a ver No ha pasado nada Cariño Cuidado, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Tienes algo? Nada No hay nada No hay absolutamente nada Vale, cuidado Desde luego que me gusta Hacer las cosas difíciles Bueno, ya que hemos llegado hasta aquí Tiene arma el jaleo Ostras, ese es duro, ¿eh? A ver Cuidado con el del láser Ni cuidado con el blindado Ni cuidado con el blindado Ostras ¿Estoy ahí? No sé Hasta luego Pues parece que es por aquí Bueno, pues por primera vez En el juego he sido sigiloso Tengo que los hemos perdido Tengo una pregunta ¿Por qué Raid Valder Quiere el tesoro de Elden? No es que le falte el dinero Lo quiere por la gloria No quiere que lo recuerden Como el tío que heredó su familia No piensa abandonar Raid y Shoreline Están hechos el uno para el otro Él necesita gente Y ellos quieren su dinero ¿Lo quieren? Parece que les va bastante bien Shoreline se involucró En un par de guerras civiles Que no le salieron en el mundo Nadie va a elevar El desastre de su padre Probablemente crea Que esto volverá a darle reno Oye cariño Me podrán indicar por donde es Porque yo estoy más perdido Que un burro en un garaje Una ayudita No tengo ni idea Por ejemplo Estoy súper perdido Pues chicos Todavía Todavía no he jugado Lo online Porque quería esperar A pasarme el juego Porque no quiero que Ningún mapa me desvele Como es Así que bueno Por el momento no he jugado Pero bueno Tendréis partidas online En cuanto En cuanto me pase El juego Así que lo veréis Lo veréis pronto Porque yo creo que Bueno Estamos Rojando el final Yo diría Yo creo que Bueno Estamos ya Que lo sabéis Ya nos hemos enterado De que la historia del cazar Era mentira Que nuestro hermano Nos ha mentido Para encontrar el tesoro Pero que el motivo De encontrar Es enorme Podrías escribir Un señor artículo Sobre esto Podría Pero no podría Alguien se lo creyese Podrías tomar fotos No he traído la cámara Esto es muy bien Bueno Ya nos hemos enterado De eso Pero Claro Es que no lo comprobó Ni siquiera Nathan Y había muerto El tío Encima El Alcácer Estaba muerto Pero bueno Era nuestro hermano Y le creímos También lo ha hecho Porque es Lo único que le queda De su madre O sea Esa historia De Henry Avery O sea Están intentando Seguir los pasos De su madre Y los estamos terminando ¿Qué es el cirugio Más extraño? Parece lo bastante grande Para el coche Espero que este también Funcione Vale A ver cariño Vamos a ver si la palanca Funcione Pues claro que no Habría sido demasiado fácil El marino funciona Pues o arreglamos esto O buscamos la forma De escalar A ver qué hacemos Puedo desescalar Está claro Espérate Vamos a ver si hay algún tesoro Por aquí escondido Entre la maleza Y la vegetación Por seguro Por aquí hay algo Pero vamos Que no voy a perder el tiempo Buscándolo chicos Que si no os aburrís Vale Venga Vamos a subir ¿Qué es esto? Para el recinto del coche No cariño El coche no tendrá Cabestrillo de este Tiene que si Eso cariño Tú no te muevas Vale Si tiene Tenías que subirte así ¿No? No podías subir de normal Vamos a atar El cabestrillo Por aquí Ahora te bajas No, no querías Ah, no querías llenarte De barro Vale Lo entiendo Ya lo veremos Vamos a ir Vamos Vamos Vale Esto es para el molino Qué rato Bueno, igual es útil Vale Por aquí no es Vale Por aquí Ah, mira Por aquí también podemos romper Esto Vamos a coger el cabestrillo Este Vamos a cogerlo Espérate Vale Es que es súper real Vale Vamos a atar el cabestrillo por aquí Tiene que pensar demasiado Vale Vamos a ir a Esto seguro que es el rato Bien No lo había visto Vale Ahora sí Espero que los enemigos me respeten un poquito por aquí Y quiero contemplar el tesoro Y las vistas Espectaculares chicos Es que haría fotos en cualquier capítulo Esto tiene pinta de que Si lo ponemos por aquí Podemos subir Vale Pero si lo acercamos más Bien Ahí Ahora seguro que me tiene que parar el molino Para que yo pueda pasar por él Seguro Por aquí Por aquí Aún no Subiré más Necesito un ascensor Para arreglar el ascensor Vale ¡Hop! Vale Vamos Vale Ahí estamos ¿Ves? Sabía yo que había que detener el molino Pero ahora no Claro, para pasar por ahí Muy bien, cariño, manténlo ahí, eh Manténlo ahí Muy bien Ya puedo saltarlo, si quiere Vamos Vale, esperate Vamos allá He metido una hasta el fondo, eh Hasta el fondo Vale ¿Lo logramos? ¡Demonios! ¡Den que el ascensor se mueve! ¡Sube deprisa! ¡Ya voy! ¿En serio? ¡Aguien todos deprisa! ¡Hola, cariño! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ahora qué? ¡Puede que tenga que... ¡Ah, da igual! ¡Ah, qué bien! ¡Cuidado! ¡Abajo! ¡Usa el coche de cobertura! ¡Derribadlo! ¡Tiene que ser aut taxpayer! ¡No! ¡Muy! ¡No! ¡Tiene la granada en plan como tilly �! ¡No ¡Lo tengo! ¡Ay, yo! ¡Alección! ¡Morre! ¡Aloquece! ¡Uno, menos! Tengo esta pelotando. ¡Joder! ¡Joder, cabrón! ¡No! Voy a dejar a mi niña, ¿eh? ¡Mate! ¡Bueno! ¿Sigues conmigo? ¡Sí, sí, sí! ¡Vas a liberar! ¡No! 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 No hay problema Me pongo la clave, me ha puesto la mano ¿Lomo? Me voy a matar de una pata Tiempo, tiempo, tiempo Yo no tengo mi tiempo Hay que ir en sitio para disparar ¿Aquí puedo? A ver si es que he cao Me voy a matar de una pata Cuidado Tengo que buscar munición, ¿no? Para Ya tengo Vale Me gusta mi puntería Vamos a flipar No, no No sé cómo no me han tirado Pero que ya, ¿para qué? Me he cargado a todos No sé cómo, pero me lo he cargado a todos Oh, ¿qué? No sé cómo, ¿no? ¡Vamos, ahí! Nunca deuda ¿Qué me llevo hasta ahí? ¡No, no! ¡Noooo, tío! ¡Por un tiro! Oh tío, ya lo tenia, si los había tirado a todos. Es que me disparan por todos lados tío. Tienes más tiempo. No puede ser, un tiro, es que te matan de súper rápido. Tío, les tengo que dar yo más a ellos que ellos a mi. Te voy a matar de aquí unos cuantos tío. Aquí por lo menos. Acércate, acércate. ¿En serio te puedo hacer eso? Yo flipo. Le doy al cuadrado para tirarle, te coge y no puedes hacer nada, ya estás muerto. Me atacaba rápido. Me van a matar ya. No está bien, ¿no? Claro, es que no le dan triángulo. No veo a nadie. No veo a nadie, yo no lo tengo que meter. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. No veo a nadie. Te acabo de reventar el coche Bueno, un tesorito por aquí Madre mía, qué tensión Uff O sea, me ha costado un poco porque me estaban matando demasiado rápido, tío Y es que no podía hacer nada Y la munición, ojo, eh, que no sobra Hostia, es un duro Bueno, pero ya no nos jugamos a vida de nadie Bueno, tenemos que salvar a nuestros hermanos, pero Ya no hay ningún jefe de la mafia Rondando Siempre con un 4x4 Estoy disfrutando las vistas, eh Madre mía, no se ve difícil Un poquito Eh, espera Eh, tranqui Ah, eso es Vuelvo a tener el control Estamos llegando No habrás traído una muda de ropa ¿Verdad? Pues sí ¿Qué? Está en el avión No da La presa Podemos culpar por la esclusa Hasta que nos bajamos ¿No han dicho que la esclusan? ¿Qué? ¿Quieres que revinte algo o qué? Eso es tu juguete cuando te subas ¿Te cuesta algo donde quieres quitar, cariño? Si estoy yendo por aquí no acuerdas Vamos ¿Qué pasa? Yo te abro la puerta y tú pasas Espero que nos haga mucha agua Vamos, cariño Yo te lo sostengo Tengo que ir a la otra Trabajo en equipo Vale Trabajo en equipo Trabajo en equipo Trabajo en equipo Debería haberlo visto Vamos Muy bien Y tras la puerta número dos Y la puerta número dos Cuidado, eh Pasa por ahí Revin Aquí hay agua y yo al coche No te llenes de barro Pero ¿por qué te tienes que subir así, tío? ¿Está todo bien? No Vale ¿Pero dónde será, tío? Odio que haya tantos caminos ¿Qué sucede? Demasiado embarrado Hay que rodearlo Vale Era una posibilidad Madre mía Madre mía ¿Cómo conduzco? Ajá Tenemos que subir Por lo embarrado Coger carrerilla Y pasar Y pasar Vale Lo pillamos Vale Y es por ahí Vale Creo que lo he visto No sé si tendré que usar el cabestrillo este Pero el objetivo es ese Vale Coger carrerilla Para subir Podríamos subir Por ahí Bien visto Sí Ya voy Ahora cogemos carrerilla Y vamos Desaúdame Lo conseguimos Parece sorprendida Igual un poco Estamos en coche Pudiendo y Andando Si total Ya Un poco más Vale Vamos Tú puedes Vale Tú puedes Estamos llegando Otro ascensor Vale Vale ¿Cuál era la probabilidad De que funcione eso? De momento Llevamos dos de dos Lo que significa Que nos aguarda La catástrofe El molino funciona Es buena señal Vale Cariño ¿Me ayudas? Aquí parece que hay algo Que me habrá que abrir la puerta ¿No? Vamos Trabajo en equipo Working team ¿En serio? ¿En serio? Voy a hacer buen bíceps ¿Sí? No hace prisa cariño ¿Subirá? Allá vamos Sería demasiado fácil Se va a caer seguro No hay nada como la ingeniería pirata No se caiga Ay cariño Te quiero Da un besito Para celebrar las vistas Caray Es como una postal Sí, sí Sí, sí Ven a disfrutar Ven a disfrutar de sus vistas Y quédate por los tiroteos Vamos a muerte Da un beso ¿Qué te hizo cambiar de idea? ¿Hm? Dijiste que No querías volver No podía dejarte Cuando esta situación te supera Y está todo el tema ese De los votos matrimoniales En lo bueno y en lo malo Sí En lo bueno y en lo malo Chicos Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo, chicos Pero siempre un equipo Unido Hasta el final Vale, ¿esta se podrá abrir o qué? A ver si esta se puede abrir Ya lo sé ¿Como un equipo? De veras Pero Yo 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 Bueno Pero sois un equipo Unido En lo bueno y en lo malo ¿Ves? Aquí entiendo que te subas así Porque no hay espacio Pero nosotros no Me extraña que Bueno, tampoco ha habido tantos Mercenarios, ¿eh? De camino Claro, esto está perfecto, claro Esto es lo de los ricos Y qué musiquita, ¿no? Que seguro que tendrá un copyright rico rico Porque claro, esta música tan tranquila y tan apaciguadora Vamos, seguro Pero muy bonita, pero muy bonita, chicos Unos paisajes preciosos A ver en qué se resuelve todo ¿Habrá tesoro o no habrá tesoro? ¿Lo robarían finalmente? ¿Lo robarían finalmente? ¿No? ¿Sí? Ahora lo veremos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si lo habrán robado o no? Desde luego que algún tesoro que estoy saltando yo seguro Pero bueno Prefiero seguir con esto Y en fin, chicos Queda poquito para resolver el misterio Y espero que lo sigamos haciendo A lo tonto Sullivan es un crack Y lo mejor es que las voces de los dobladores no han cambiado Yo lo prefiero Se va a romper, lo sabes, ¿no? Aguanta 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 Vamos hacia la catarata No puedo La corriente es muy fuerte Aguanta 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 Venga, cariño. ¡Vamos! ¡Madre! ¡Me toca lo difícil siempre a mí, tío! ¡Siempre! Y el camino largo. Bueno, ellos no van a poder pasar con todo. Bueno, tenemos un avión. Vamos. No intentaba protegerte. Es que había prometido acabar con esta vida. Los dos lo hicimos. Sí, pero yo no cumplí. No te lo dije porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Supongo que... me protegí a mí mismo. ¿Sabes? Hay mucho terreno que cubrir. Sí. Hay que moverse. Sí. Bueno, pero en lo bueno y en lo malo. Así que hay que seguir. Vamos, Knight. Esto tiene pinta. No, Lace. Vuelvo al final. Vamos. Bueno, ya estamos casi. Ahora, es que quiero saber si habrá tesoro. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que algo tiene que haber. No es que sea el lugar más... Un mejor recuerdo. Pedazo de hostia me acabo de pegar. Pero bueno. Vale, chicos. A ver. Que se resuelve todo. No es una cuerda o algo. Si es que a este no llego. ¿Seguro que no llego? Es que si voy por el camino difícil es que parezco estúpido. Elena me acaba de callar la boca. Eso, cariño. Tú déjame mal, ¿sabes? Estoy aquí con mis suscriptores intentando buscar el camino y tú lo haces a la primera. Pues nada. Eso, eso. Sigue dejándome mal. Pues ahora voy a coger un tesoro que hay aquí. Pues no, no hay tesoro. Pero podría haberlo bien. No llego. No, no llego aquí. Por ahí seguro que hay un tesoro. No lo hace la espera en el tío. Pero seguro, ¿no? Lo bueno. Lo ve. ¿Lo veis? Hay, le hago. ¿Y qué hace aquí un tío? ¿Qué es este tío? En 1718. Me despedí de Eleanor. La pequeña Abigail. Fugados a bordo del Fish Fur. Lumba Costa es el mejor. El rezo para el ronimo pronto con ella. Los fundadores me lo han arrebatado todo. ¡Ah! O sea, que los fundadores fundaron esto pero para quedarse ellos todo el tesoro y dejar a los piratas sin nada. Por eso hubo guerra. Parece, ¿eh? Descansa en paz, mi piratesco amigo. Creo que tiene algo que ver con eso. Puede ser, ¿eh? No sé si me estaré equivocando, pero vamos, por lo que acabamos de leer, tiene pinta de que es algo de eso. ¿No qué, Elena? Ah, vale. Déjame su botofal. Me está dejando mal. Que leen que se sabe los atajos y yo voy por el camino largo. A ver. A juzgar por la ropa diría que son cólogos. La pelea, quizás. No, no lo crees ni como están colocados. Tienes razón. Están amontonados o apilados contra las paredes. Ya estaban muertos cuando los trajeron. Esto es una fosa común. Esto tiene pinta de lo que los corros. ¿Y este quién es? Mira el cartel. Traidor. Un rebelde. Menuda forma de morir. Qué asco. Aquí hay otro. Esto es rarísimo. Y esto me recuerda a la Uncharted 1, cuando estás con Elena al principio de la selva. Hay varios, ¿eh? Yo creo que los fundadores eran unos listos. Creo que van por ahí los tiros. Creo, ¿eh? Pero no te caigas. Creo que los tiros van por ahí. Que los fundadores no eran tan buena gente como parece de crear Libertalia. No, no. Libertalia no. Querían crear un pueblo para las familias piratas, pero ellos quedarse con todo. Lo siento. Y creo que es algo de esto. Sí, sí, sí. Me atrevería a decir que sí. Me atrevería a decir que es algo por el estilo. Llamarme loco, pero creo que tiene algo que ver con esto. Y todos los que no contribuían al hoyo. Sí, sí. Yo jugaría que tiene algo que ver con esto. Bueno, ya hemos llegado. Ellos no sé cómo van a pasar. Dios mío. Supongo que es una forma de aplastar una rebelión. Me pregunto si este fue el plan desde el principio. ¿Cuál? ¿Masacrar a todos los colonos? No, no. A traerlos con la esperanza de encontrar una utopía. Solo para robarles todo lo que tenían. Cierto. Estamos hablando de una banda de piratas. Ya, pero es diabólico incluso para los piratas. Bueno, chicos, chicas. Está súper interesante. O sea... Ya, o sea, ya no sé qué puede ser. O sea, los piratas... Eso de Libertalia... Me está llamando... Algo raro. En fin, espero que le hayáis dado muchos likes al capítulo de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Un fuerte saludo y hasta la próxima. ¡Chau!